Gianfranco, ¿consideras que se perdieron dos puntos o se ganó uno en Chimbotti? Sí, la verdad que nos invitamos a comenzar a un equipo que con los acusos en los partidos vino demostrando que jugaba formando sólidamente dentro del campo y que es un buen equipo. Sabemos que Galvez el día domingo jugó bien, nosotros también jugamos muy bien, estuvimos en el marcador, pero a veces por cosas distintas, por cosas de partido, sucedió ese tipo de cosas con autogol, pero creo que el equipo se esforzó al máximo, tratamos de venirnos con los tres puntos, pero un punto es bueno, sumar siempre es bueno. ¿Se valora este punto por la plaza? Porque Chimbotti, muy pocos equipos van a poder sacar puntos de Chimbotti. Sí, más por lo que como está jugando Galvez, porque Galvez ahorita es su motivo, partido a partido viene demostrando que va mejorando y las cosas son así, ¿entiendes? Nosotros hasta el momento igual nos seguimos sólidos con el trabajo diario y las cosas van a estar así. Ahora, ¿cómo te sentís tú después de volver a jugar 90 minutos allá en Chimbotti? Sí, bien, me sentí bien, contento porque necesitaba también esos partidos así, necesitaba continuidad y bueno, el profesor me dio la confianza y trataba de aprovechar al máximo. Ahora, ¿se vienen dos partidos de local donde se pueden sacar los seis puntos? Melgar, Total Chalaco. Claro, acá en casa nosotros debemos de ser los fuertes, acá en casa tenemos que ganar sí o sí, equipo quien venga, para ganarnos tiene que, no sé, ser superhéroes a nosotros, pero acá en casa tenemos que ganarnos siempre con los tres puntos. ¡Gracias!